El espectáculo empieza, invitaré a una doncella Y de jugar a las cartas, dame tu tiempo niña bella Te arreglas aves de memoria, amarme da misericordia Si quieres ser también amada, de humil castigo no escapará No mire más el reloj, atrás no vamos a volver Pon los que quieras, los nepe ya guarden Ni modo para escapar Yo-Kai Una doncella lacrimosa Yo-Kai Un mundo más que se destroza Yo-Kai Eres casi en un segundo Yo-Kai De ladros de cerros son mutuos Te enseñaré lo que es el mundo Un bosque oscuro en mi profundo Donde nadie será testigo ¿Qué sientes al estar conmigo? Aunque rechace mi amor Muy dentro de tu corazón Vas a desearme Lo nepe ya no está Los ha perdido en la oscuridad Yo-Kai 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 Te muestro a la luz del sueño Yo-Kai Un sentimiento bien sin dueño Yo-Kai Dos caras en un huevo al cuerpo Yo-Kai Hasta perder todo el aliento Yo-Kai Una doncella lacrimosa Yo-Kai Es una muerte misteriosa Yo-Kai Eres casi en un segundo Yo-Kai Con la beca se rozan mutuos Yo-Kai Yo-Kai Desde el puede ser Yo-Kai Es una muerte policía Quero Síró Pero Ya VCK Gracias por ver el video.